Todo hace indicar que en las próximas horas, la huelga iniciada el último martes por los trabajadores del servicio postal de todo el Perú llegaría a su fin. Así lo precisó el dirigente Gulfredo Arias, quien espera que el presidente del directorio acepte cancelar el bono de 2.000 soles. De no llegar a un acuerdo, la situación podría empeorar en los próximos días. El señor presidente del directorio se ha ofrecido, se ha comprometido hoy día a reunirse con los otros miembros para ver la situación y dar solución inmediata a nuestro pliego de reclamos. La sea así amigo, sería excelente noticia, tanto para los trabajadores como para nuestro público usuario. Arias informó que en estos cuatro días de huelga, Serpoz ha dejado de distribuir más de 8.000 encomiendas, paquetes y cartas, lo que representaría una pérdida económica de más de 45.000 soles. Es aproximadamente 2.000 envíos por día y de distribución, en admisión de 1.000 a 1.500 envíos por día entre paquetes y cartas. ¿Y económicamente cuánto representa esto? Es entre 15.000 y 20.000 soles por día. En Trujillo son 28 trabajadores los que se han sumado a esta huelga nacional para exigir el pago de su bono y mejores condiciones laborales. Gracias por ver el video.